La vida me ha enseñado a beber amarguras Y el destino me ha dado copas de amarga y hiel La soledad me ha dicho que el dolor de una herida Inmensamente duele si lo causa una infiel La vida me ha enseñado a beber amarguras Y el destino me ha dado copas de amarga y hiel La soledad me ha dicho que el dolor de una herida Inmensamente duele si lo causa una infiel Todo se acaba cuando se aleja un amor querido Todo termina si la esperanza muere también Amor y llanto tiene mi pecho porque te fuiste Y mi alma triste recuerda tu desde Adiós mi vida recuerda mucho que te he querido Que mientras vivas será muy tuyo todo mi ser Y si la muerte cierra mis ojos dulce bien mío Amor y llanto te dejaré cruel mujer Todo se acaba cuando se aleja un amor querido Todo termina si la esperanza muere también Amor y llanto tiene mi pecho porque te fuiste Y mi alma triste recuerda tu desde Adiós mi vida recuerda mucho que te he querido Que mientras vivas será muy tuyo todo mi ser Y si la muerte cierra mis ojos dulce bien mío Amor y llanto te dejaré cruel mujer Arturo Murillo y Libardo Bueno Música 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 Gracias.